Una vieja, una viejita estaba y decía, entonces la llamaba y le decía, soy la muerte que está sangriando ahí. Entonces, entonces le decía, la muerte, estoy a tres cuadras de tu casa. Entonces, después le llamaba de vuelta y le decía, soy la muerte que está sangriando, estoy a dos cuadras de tu casa. Y le llaman de vuelta y dice, soy la muerte que está en la cuadra de tu casa de tu escuela. Entonces, en verdad es, hay un chico y dice, ¿tenés una curita? ¡Aplausos, señores y señores! Agustín, aquí, en Ego no fui. Decí, hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Querés mandarle un saludo? A Daniel, mi papito. A Daniel, mi papito. Gracias, Agustín. Ah, mirá lo que voy a poner.